Dentro de nuestras pesadillas, logramos entrar a mundos que nos dejan los pelos de punta y nos hace regresar del sueño inmediatamente, pero tú y yo sabemos que en la vida real hay lugares que simplemente pueden superar nuestros peores sueños, ya sean los sucesos que han ocurrido ahí dentro, las vibras que desprende o ese misterio que hace que se vuelvan lugares míticos donde suceden cosas que no encontramos una explicación lógica por más que queramos. Si eres como yo y te gusta el misterio, el suspenso y un poco de terror, en esta lista te traemos los 7 lugares más siniestros del mundo. Número 1. Castillo de Montsegur. Empezamos esta lista con una historia que oscila entre terror y la épica. Montsegur significa monte seguro, lo que nos brinda la idea de lo que llegó a significar esta fortaleza. Este lugar se volvió un refugio de la iglesia cátara, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo XI. El catarismo afirmaba una dualidad creadora entre Dios y Satanás, y buscaban la salvación a través del ascetismo, una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Teniendo este antecedente, los soldados de las cruzadas y los cátaros tuvieron varios enfrentamientos en estas épocas, pero algo que cambió el curso de la historia de estos dos grupos fue el asedio de la fortaleza cátara que duraría meses y tendría un final trágico para quienes vivían en ellas. Cuenta la historia que alrededor del año 1244, tras seis meses aproximadamente de asedio, Montsegur fue tomado por el ejército real que pidió a todos los que se resistían en ellas se abjuraran a su fe. 225 de ellos se negaron y fueron condenados a morir en la hoguera, en lo que hoy es conocido como el patio de los quemados. Cuenta la leyenda que antes de morir, los cátaros lanzaron una maldición que todavía permanece en el castillo y que puede leerse en una inscripción labrada en piedra en la base del castillo. A los cátaros, a los mártires del puro amor cristiano. También se especula que este lugar es uno de los muchos donde se podría encontrar el santo grial. Número 2. Casa de Amerville. Amerville es una pequeña localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos, que ha marcado un antes y un después en gran parte de la literatura y contenido audiovisual del género del terror. Para ser más específicos, una de sus casas fue la encargada de esto, el número 112 de Ocean Avenue, la raíz de muchas maldiciones y horrores. La historia comienza la noche del 13 de noviembre de 1974, después de que Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus cuatro hermanos a sangre fría mientras estos dormían. Acusado y condenado por los asesinatos, el joven durante el juicio aseguró que, unas voces de la casa fueron quienes lo empujaron a cometer terribles actos. Posterior a este evento, en el año de 1975, la familia Lutz decide mudarse a la casa, que por lo ocurrido se pudo comprar a un precio realmente bajo, ya que por la fama nadie quería vivir ahí. El mismo día que la familia Lutz se mudó, sucesos extraños comenzaron a pasar. Desde pesadillas sobre los asesinatos, sustancias en las paredes, habitaciones secretas y la aparición de criaturas demoníacas con apariencia de cerdos. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa en colaboración con un sacerdote, pero no lo lograron, llegando al punto en el que los sucesos se volvieron tan intolerables que la familia huyó en la madrugada 28 días después de llegar. Debido a la popularidad del caso, en 1976, el famoso matrimonio Ed y Lorraine Warren acudieron a la casa y para Lorraine Warren, Amityville fue el caso más terrorífico de su carrera, asegurando que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida y no pensaba cruzar ese límite. Número 3. Cementerio de Stull. ¿A quién no le dan escalofríos los cementerios? Bueno, el cementerio de la ciudad de Stull está plagado de leyendas que hablan de fantasmas, espectros y del diablo entre sus terrenos. También cuenta la leyenda que este cementerio es considerado una de las siete puertas del infierno. De los años 1857 hasta 1920, esta comunidad seguía teniendo muy arraigadas sus tradiciones europeas, ya que la mayoría de su población era de origen alemán. Los historiadores sospechan que lejos de practicar una religión evangélica, tendían más hacia un tipo de prácticas más oscuras que podían relacionarse directamente con el satanismo. Entrando el siglo XX, varios acontecimientos trágicos azotaron a la comunidad. El hijo de un granjero apareció quemado vivo en medio del campo. Semanas después comenzaron suicidios dentro del cementerio de la ciudad, sumando a que el ferrocarril ya no llegaría a esta comunidad, haciendo que los bancos más populares de la época se retiraran de la zona, afectando la economía de la comunidad. Llegando a la modernidad, la iglesia al lado del cementerio fue abandonada. Sin embargo, siguió siendo utilizada por muchos vecinos que celebraban sus misas privadas, ritos e invocaciones. Gracias a un artículo en 1974 publicado por la Universidad de Kansas, se pudo saber que este lugar se practicaban misas paganas, invocaciones del diablo y diversos ritos. La ciudad rápidamente ganó popularidad en creyentes del satanismo, y aunque la iglesia fue derrumbada en el 2002, quedó un árbol en el cual se han suicidado varias personas, y según las leyendas, ahí es donde se aparecen varios espectros. ¿Te atreverías a tener una visita guiada por este lugar? Número 4. Isla de las Muñecas. Este mítico lugar está localizado en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Pero, ¿qué hay detrás de este lugar tan tenebroso? Te contaré la historia. Cuenta la leyenda que Don Julián, quien era vigilante de la isla, descubrió el cuerpo de una niña en la orilla del lago, por lo que, desesperado, hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras lo ocurrido, el señor Julio se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído una de las muñecas que se encontraban en la isla. Así, Don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la isla que se encuentra situada en el lago. Con el paso del tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles, y poco a poco, el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo, con decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez, él era el que estaba poseído, y debido a esto, fue su cambio radical de manera de ser. Tiempo después, Don Julián fue encontrado sin vida, justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar. Algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y por eso se había vuelto loco. Según la leyenda, la gente cuenta que por las noches, las muñecas cobran vida. El mundo está lleno de misterios y sucesos terroríficos que ya sea por leyendas o historias que pasan de generación en generación, hasta la fecha siguen siendo lugares que nos transmiten vibras extrañas que no podemos explicar. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video, ya que es muy importante para seguir brindándote contenido de calidad. Seguimos con la lista. Número 5. Gran Hotel Viena. Este no podría ser un verdadero ranking de terror sin tener un hotel abandonado. Navegando por las aguas de la laguna de Mar Chiquita, o sobrevolando las costas de Miramar de Anzenusa, al noroeste de Córdoba, los guías no dejan de señalar una construcción abandonada, con parades despintadas y afectadas por la humedad, a lo que acompaña con un comentario de, ese es el gran hotel Viena. Aunque no son más que simples ruinas, a finales de los años 40, este recinto significó ser un alojamiento de lujo, con habitaciones y pasillos que guardan historias, mitos y leyendas. La historia de este hotel se remonta a 1940, cuando inició su construcción y concluyó en 1945, teniendo un total de 84 habitaciones de lujo. El ala principal era la más lujosa, contando con acabados de lujo para esa época, pisos de granito, paredes recubiertas de mármol, salones iluminados por arañas de bronce, contaba con un pabellón termal, una cámara frigorífica, un banco y muchas cosas más. Se podría decir que por dentro era una pequeña ciudad para la gente adinerada que ahí se hospedaba. Durante su tiempo de actividad surgieron varios rumores de los lugareños, como el que ahí se hospedaron distintas familias nazis, las cuales estaban huyendo de las represalias por la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Una de estas historias cuenta que el líder del Tercer Imperio Alemán, Adolf Hitler, se hospedó en ese hotel. Por si la relación polémica con los nazis no fuera suficiente, también se afirma que en el lugar existen apariciones o manifestaciones paranormales, como ruidos extraños, pisadas fuertes y ruidos de llaves. Especialmente se menciona una habitación localizada en la zona de clase media, donde suceden más este tipo de cosas, la habitación 106. En el 2009, un grupo de investigadores pasó varios días analizando y estudiando los eventos que sucedían dentro de las habitaciones, y se lograron escuchar con instrumentos de alta tecnología ruidos de manera muy nítida, y lo más aterrador fue que se logró captar una imagen de una silueta parecida a la de una persona que estaba sentada en la cama de esta habitación. Lo cierto es que mucha de esta vibra y sucesos misteriosos se acreditan al tiempo en que este hotel se utilizó como albergue de postguerra. Número 6. Isla de Hashima. Una isla cercana a Nagasaki, que en algún momento fue un motor de la economía japonesa, ahora no es más que un paraíso abandonado en medio del mar. Durante sus años dorados, la isla de Hashima llegó a producir 410 mil toneladas de carbón al año. Con su privilegiada localización a solo 20 kilómetros del puerto de Nagasaki, facilitó su crecimiento convirtiéndose en un lugar puntero de la tecnología japonesa. En los años 50, la isla albergaba casi 5300 habitantes y además contaba con hospitales, escuelas, tiendas. Lo que sí no tenía eran zonas verdes, no contaban con ni un solo parque. Además, hay que sumarle la brutal cantidad de humedad y el polco del carbón que había en el ambiente y que respiraban los habitantes del lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, el petróleo le fue ganando su lugar de importancia al carbón como combustible. La realidad de la isla cambió y fue de manera abrupta. El 15 de enero de 1974 cerró la mina y el 20 de abril los últimos habitantes abandonaron la isla. Hashima fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. Aunque esta isla no ofrece actividad paranormal ni situaciones terroríficas, existe un grado de desolación dentro de ella que provoca un sentimiento extraño al ver los edificios totalmente abandonados y el único ruido que provenga de ella sean los grasnidos de algunas aves. Número 7. Isla de Poveglia. Por último, vamos a platicar de esta isla situada al norte de Italia entre la ciudad de Venecia y Lido. Esta isla es conocida por tener uno de los paisajes más espectaculares de la región, pero también su popularidad se debe a los terroríficos sucesos que la llevaron a ser apodada por los locales como la Isla Sin Retorno o la Isla de los Fantasmas. Según medios especializados en el tema, la historia de Poveglia en el siglo XIV, cuando Europa estaba sumida bajo el asedio de la peste negra, cualquier persona que mostrara el más mínimo síntoma de la enfermedad era enviada a esta pequeña isla. Algunos historiadores han mencionado que se quemaron los cuerpos de cerca de 160 mil personas en este lugar para detener la enfermedad. Dentro de las historias que envuelven a esta isla están las atrocidades que se le atribuyen al lugar, ya que destaca que miles de experimentos que se realizaron con los enfermos de la peste negra. Algunos registros relatan que eran utilizados para experimentos médicos que intentaban descubrir la cura para el virus. Con los años también se descubrió que en la isla también estaba edificado un hospital psiquiátrico, donde la mayoría de los enfermos eran torturados. Se cuenta que los enfermos eran llevados a la torre de la dependencia, donde se llevaban a cabo experimentos atroces con instrumentos de tortura. De acuerdo con las historias locales, el doctor comenzó a ver los espíritus de las víctimas de la peste e incluso entes malignos asociados a los de sus pacientes torturados. Miles de misterios rodean a todos estos lugares que, si es cierto o si son solo historias inventadas, lo que es una realidad es que son sitios que poseen una energía bastante pesada, y muchos de estos han sido la inspiración para grandes historias de terror dentro del cine. En lo personal, la isla de las muñecas me provoca escalofríos con tan solo ver las fotos. ¿Y a ti, qué lugar te interesó más? Haznos saber tu respuesta en los comentarios y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para que nosotros podamos seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.